Por más de 10 años, River Arena, en el corazón de Enaheim, California, y muy cerca del icónico Disneyland, ha sido un punto de reunión único para la familia, la música y las artes. River Arena se ha convertido en uno de los estadios cubiertos más famosos de Enaheim, además de ser un lugar elegido por gente que llega desde todo el mundo para disfrutar de eventos que alimentan los sentidos, inspiran la creatividad y fortalecen el alma. Cada semana, River Arena reúne a personas de todas las edades, en un lugar especialmente diseñado para toda la familia, a la altura de un público que merece lo mejor, con detalles arquitectónicos que lo hacen único y que reflejan una gran funcionalidad y una sofisticada excelencia en la decoración y el buen gusto. Asentado sobre una manzana completa en la mítica calle Broadway, este monumental estadio cubierto opera como un fórum que, con sus contrastes, logra encontrar el equilibrio entre imponente y acogedor. Con su llamativo exterior de forma octogonal y su interior cálido y expansivo, el diseño refleja la visión de brindar un lugar en el que invite a una atmósfera de paz y sosiego en todos sus espacios comunes. Al transitar uno de los pasillos principales, encontrarás un mural con las fotografías de todos los invitados estelares que han desfilado por River Arena. Pero es realmente al ingresar al lobby que el verdadero propósito del diseño interior salta a la vista. Por muy grande que se perciba el edificio desde el exterior, su bien iluminado, acogedor y cálido lobby, junto con los pasillos laterales, invitan a pasar un tiempo sobrecogedor y la experiencia continúa hasta que uno toma asiento en el auditorio principal. Ya sea en los lugares más altos o en los asientos de la primera fila, los asistentes pueden estar seguros de que están viendo y escuchando de manera óptima y envolvente, lo que solo se consigue en River Arena y en tres lugares más de los Estados Unidos de América, ya que existen solo cuatro auditorios de 360 grados, diseñados por el mismo arquitecto en la Unión Americana. Además, nuestro aroma original, un delicado perfume italiano especialmente seleccionado para grabar un recuerdo imborrable, puede sentirse en todos los rincones de la arena. Pero de todas las características llamativas de River Arena, quizás la más icónica es su escenario circular y la pantalla de alta definición, que exige la atención del público en donde quiera que esté sentado. En muchos sentidos, el público siente que está en un estadio, pero que no se pierde la intimidad de un lujoso teatro. Sobre el escenario, cuatro pantallas con una definición de cine muestra los detalles de todo lo que ocurre en el escenario a cada rincón del auditorio, seguido por 16 cámaras de alta definición y un equipo multimedia que trabaja en planta con la mayor profesionalidad de la industria del cine y la televisión. Nuestro equipo de sonido e iluminación dan un marco inconfundible a los eventos, brindando un sonido y juego de luces que elevan las presentaciones, logrando un ambiente expansivo, envolvente pero muy potente. La sofisticada sala de control, con equipo de audio y video de última generación, provee los elementos necesarios para dirigir múltiples cámaras en la producción de musicales, programas de entrevista, skits, series de televisión, documentales y películas para televisión y redes sociales. El auditorio invita a pasar un tiempo extraordinario. Con su diseño acogedor y elegante, es el hogar perfecto para toda la ciudad de Enaheim y los visitantes del resto del mundo. Nuestro recorrido aún nos reserva algunas sorpresas. Nuestros camerinos están diseñados para brindar el mayor confort a nuestros músicos, artistas e invitados especiales, pensados para ofrecerles un descanso. El Green Room es un oasis para visitantes VIP. Un lugar acogedor y cálido, que simula un pequeño clima de hogar, con baños privados y un punto de encuentro para aquellos huéspedes de honor. Nuestra Nursery, un sitio privado, perfectamente limpio y discreto, donde pueden seguir disfrutando a través de las pantallas lo que ocurre en el auditorio principal, mientras atienden a sus bebés. Frente al vestíbulo principal se encuentra River Bookstore, lugar para conseguir la mejor literatura, nuestra música original y toda la línea de productos de River Arena, con recuerdos y detalles únicos para todos los gustos y todas las ocasiones. River Bookstore se ha transformado en un espacio literario de encuentro, siendo un sitio cultural, pero a la vez divertido. Un lugar iluminado, fresco y coloquial, que invita a recorrerlo antes o después de haber reingresado al auditorio principal. Al igual que las demás áreas de River Arena, los sanitarios también fueron diseñados, pensando en el mayor confort de los visitantes. Al ingresar, se percibe la impecabilidad, la higiene y el buen gusto y fundamentalmente, el estilo del lugar, que redondea la visión pragmática y funcional del edificio. Justo frente al vestíbulo principal, donde se ubican nuestros recepcionistas para brindar una cálida bienvenida, se ubica el íntimo River Café. Una experiencia gastronómica única, para deleitar a los paladares más exigentes con delicias al estilo gourmet, en líneas de cafetería y toda clase de aperitivos servidos por excelentes profesionales y baristas. River Café ofrece una ambientación acogedora y familiar, precios competitivos, diseño explorado al milímetro, disposición de una barra para pedidos express, emplazamiento adecuado, fácil acceso, variedad de productos y estándares de servicio cuidados por profesionales. Finalmente conocemos nuestro set de televisión. Nuestro versátil y multifuncional estudio posee un sofisticado sistema de iluminación de cine, conocido como luces cálidas costa oeste, un amplio espectro de cámaras y equipos móviles y un sistema de audio independiente que permite grabar on-site o salir en vivo a todo el mundo gracias a nuestro propio sistema de fibra óptica y transmisión satelital. Allí también, antes de ingresar al plató, puedes disfrutar de nuestro mural de invitados especiales que han pasado por nuestros programas de televisión y radio. En su forma más básica, River Arena es un hogar. Un hogar para todo el personal de planta, los visitantes y fundamentalmente un hogar para la familia en Enahem. Y, como millones de visitantes cada año pueden atestiguar, la experiencia vivida en River Arena es única en su clase. Un auditorio casi único en el mundo. Tal vez ningún otro edificio simboliza mejor el espíritu creativo de la ciudad que los alberga. Un espacio cultural, un punto de encuentro, todo en un solo lugar. Eso y mucho más es River Arena, la experiencia. ¡Gracias por ver el video! amazing Gracias por ver el video.